El día de hoy, Vicente Iborra, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta obligada, ¿cómo te has encontrado después de tanta inactividad? Bien, la verdad que con buenas sensaciones, lo importante, el tobillo no he tenido ningún problema y bueno, sí que físicamente iré poco a poco mejor, pero lo bueno es la victoria del equipo y que las sensaciones son buenas. Buen marcador, buen resultado para la vuelta, 1-2. La pena que cuando más cerca estaba el 0-3 ha llegado precisamente el gol de ellos. Sí, es así, creo que tenemos que ser críticos en ese aspecto, tenemos que mejorar eso, pero bueno, es un buen marcador, seguimos ganando fuera de casa, que no es fácil y ahora nos viene el Almería, partido difícil para encarar, para intentar conseguir una victoria y para seguir creciendo. ¿La eliminatoria es sentenciada o no se puede uno dormir? No, no, se ha visto en el partido, que estábamos cerca de hacer el 0-3 y no se han hecho el 1-2, por lo tanto hay que pensar que no está sentenciada, que nos queda un partido de vuelta ante nuestra gente, que va a ser difícil, pero que hemos conseguido un buen marcador y que ahora hay que pensar en el Almería. Bueno, y tú con ganas también de reivindicar más minutos, ¿no?, con juego. Yo estoy con ganas de ayudar al equipo, de mejorar, sé lo que he sufrido, sé lo que he trabajado para volver y con ilusión, ¿no?, con ilusión de ayudar al equipo, de disputar minutos, de crecer y sobre todo de seguir disfrutando de este club, de esta afición, que es lo que día de hoy yo quiero. ¿Con la baja de Crichovia, de PIA, del próximo domingo, te ves titular en Almería? No lo sé, no me veo titular, trabajo para ello, pero bueno, hay que respetar las decisiones del míster, ojalá pueda jugar de titular, disfrutar de minutos, ayudar al equipo y sobre todo que consigamos un resultado positivo.